Pero bueno, pero justamente chicos, lo que faltó en este fin de semana fue la solidaridad. ¿Por qué? Bueno, está muy enojado Flavio Mendoza, muy enojado. Yo hablé y tiene razón. ¿Quién fue el primero que incitó, que ayudó, que estimuló para que vuelva al teatro? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién levantó las butacas? ¿Quién preparó el escenario? Flavio. Alquiló su casa de Córdoba, vendió cosas, hizo lo que pudo para estrenar en Buenos Aires, un estreno o un velorio, convocó ahí a Carmen, a Georgina. Y yo no puedo decir nada en contra porque, bueno, es obvio, la llaman a Carmen y a Georgina para ir a Masterchef y aceptan inmediatamente. Con lo cual no es fácil porque terminan sin cuidarse y terminan aisladas y sin poder hacer función ayer porque tenía miedo que las haya contagiado Sol Pérez. Recuerdan que yo el viernes conté que Georgina estaba tomando las clases de Masterchef porque aunque no la anunciaron todavía como participante del programa, ni a ella ni a Sol, sí a Carmen, en realidad ya están tomando las clases del grupo de Mauso y Cebes, ya están haciendo las promociones, ya están haciendo las fotos porque Telefe quiere tener todo listo para cuando puedan empezar a grabar y están camino a las grabaciones para llegar en febrero con el programa, como más marzo, se verá, pero ya empiezan. Entonces, ¿qué pasa? Georgina y Carmen estuvieron con Sol Pérez, Sol Pérez volvió contagiada de la costa con su novio, Guido Mazzoni, no pasa nada, pero lo que pasa es que sin saber que estaban con COVID fue a grabar esas promociones, fue a hacer la foto, la clase, bla, 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 y ahí es donde tuvieron que aislarse Carmen y Georgina. Por suerte, las dos dieron negativo, pero ustedes saben que aunque hayan dado negativo no pueden trabajar inmediatamente, tienen que tomarse unos días, aislarse, hacer otro test, bueno. Con lo cual ayer no hubo función de un estreno a un velorio. La semana pasada había perdido, por un tema de salud de Raúl, la vida y cuatro funciones, el espectáculo, no se puede hacer otra cosa. Obviamente es primordial la salud de Raúl, volvió Raúl, hace las funciones y pasa esta otra historia. Ya le pasó a Flavio con Franco Rau, que no es fundamental, es un bailarín, pero cuando tuvo tres días se fue a Mar del Plata y volvió contagiado, y no pudo hacer la función. O sea, la verdad, lo que dice Flavio, lo que dice todo el mundo, y lo que dice la gente también de Brujas, que tiene miedo por Nora Carpena, que va a estar en corte y confección, es esta historia de, de repente, todo el mundo, el teatro, vuelve al teatro, el amor por el teatro, pero le sale un laburo de tele y los entiendo, y aceptan inmediatamente la televisión, y no se cuidan lo suficiente como para no perjudicar al teatro. Claro, este es el tema, el tema es ese, que Flavio se quedó otra vez sin función con todo lo que pone, con todo lo que dice, y la verdad están enojados, están enojados, están con ganas de reemplazo, igual te digo, el que tiene su contrato de tele no le importa nada que lo reemplacen, esta es la realidad, porque el teatro hoy en día no está rindiendo, es casi un compromiso moral, ético. Entonces es muy, muy difícil el tema. Es como si empezara el bailando, que ya se sabe lo que implica, y todos los chicos que están en Corus Line, pim, 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 salen corriendo para el bailando, obviamente. Entonces, bueno, es muy difícil el tema, muy comprometido, muy jorobado. Así que, primera información, Sol Pérez con COVID, volviendo de la costa, y este aislamiento, esto nos enteramos el sábado a la noche, no, ayer, ayer a la noche, domingo, ayer cuando se develó toda esta historia. Sí, Leo. Hay mucha calentura. ¿Vos te acordás, Lau, que la semana pasada... No, no, no anda bien tu internet, Leo. No, Leo, chicos, no sirve, no sirve, no puedo hablar con Leo así. Se corta, Leo, a ver, empezá de nuevo. Ahí estamos bien. Ahora sí, a ver, quédate. ¿Hay que escucharlo? Ahora sí. No sé si recordás, no sé si recordás la semana pasada que hablamos de los famosos grupos de WhatsApp, donde todos los jefes le pedían a los sectores que sean profesionales, que tengan cuidado, digo, vos, bien marcando a Flavio, yo creo que Flavio está recaliente, más allá que, bueno, es un compromiso moral y demás, pero está, que vuela con esta situación. Y me da cosa por Georgina, ¿no? Porque yo trabajé con Georgina y la verdad que, no sé si me pareció, me pareció un poco feliz esta decisión, más allá que es laburo y todo, pero digo, hay que respetar a quien te dio laburo cuando nadie te está dando en teatro. Bueno, yo la quiero, Georgina, me llevo viento, pero me parece que, no sé, hay cosas que a mí no me han gustado de esta temporada, lo que le ha hecho a Flavio. Bueno, Flavio está preocupado, está muy preocupado porque él se mata, él viaja a Carlos Paz para hacer lunes, martes y miércoles tres empanadas, vuelve acá también, desde el viernes tiene el Circo Ánima en el Parque Sarmiento, y realmente el tema de levantar una función es bastante comprometido. Ya tuvo, como digo, la semana pasada todo el tema de Raúl, que ahí no hay nada que hablar porque hay un tema de salud, pero en este caso lo que les pide y les habla y les habla y les habla es cuídense, cuídense porque están perjudicando el teatro. Es así, Guille, ¿no? Es así, chicos, en este caso de Georgina y Carmen no creo, obviamente no fue culpa de ellas, o sea, Sol vino con COVID y lamentablemente fue, bueno, una casualidad que estén... Hay que ver qué es lo que pasa, lo que pasa es que le repercute actualmente al pobre Flavio... Bueno, pero no hay que tener contacto estrecho. ¿Por qué tuvieron contacto estrecho? Puede grabar cada una separada y con su barbijo, lo que no entiendo por qué tuvieron contacto estrecho. Ahí está el error y la falta de responsabilidad individual que ya la estuve viendo cuando fui a ver al astral, a Corus Line, ya la gente se empieza a sacar el barbijo en las butacas, entonces se empiezan a relajar y me parece que no está bueno. Les pido a los del teatro, a cualquier día, a cualquier sala, que presten atención porque nadie levantó en peso a la gente que se está sacando el barbijo. Bueno, me contó, mi hija fue a ver Alma Gandini, fue a ver Te Quiero Sos Perfecto Cambiá, que le encantó todo divino, pero me contó que había especialmente ahí gente amiga y demás que se sacaban barbijo y no había nadie con láser marcándolos para decir ponete el barbijo. Esto es, ¿viste? Así como hacen cuando querés filmar o grabar, que te marcan con el láser, tiene que haber alguien con láser que le esté marcando ponete el barbijo en la sala porque la gente se quiere cuidar. El teatro hasta ahora sí es un lugar seguro, la gente va al teatro, está empezando a ir, déjense de jorobar, ¿no? Exactamente, pusimos mucho énfasis desde los medios de comunicación, desde acá sobre todo, desde el teatro de seguro, que globalmente, digamos, la estadística es del 0,001% de contagio, entonces no aflojemos, no relajemos y sigamos en la misma línea de entrada, porque si no se va todo a pique, como viene el tema de Flavio, es una persona, es una artista que no para en toda la semana, no tiene un día libre. Pero entonces, pagarle con estas actitudes, como vos decís, cuidarse del contacto estrecho, me parece un despropósito. Yo digo, a cualquiera le puede pasar, pero me llama la atención que sean contacto estrecho, porque tanto Carmen como Georgina, que son personas de riesgo, lo que tienen que hacer es ir a grabar, grabar su promo, todo divino, pero sacarse el barbijo en el momento de grabar, y no estar en contacto ni con Sol ni con nadie. O sea, este es el tema, lo que no entiendo es por qué el contacto estrecho, no entiendo por qué se dio ese tema, eso es lo que no entendí. Igual ya dije que se hicieron el hisopado, que dieron negativo, que seguramente el jueves van a poder, espero, volver a hacer función, no sé, porque son varios días. Y hablando de otro tema, bueno, en intrusos ya vieron que todo el mundo salió con barbijo, por suerte, Luzich también.